al principio pensamos en montar una tostaduría en como por por todo yo tomé las cinco clases gratis después del curso de ustedes de micro tostador entonces yo dije cielo ellos en la fórmula o sea la fórmula literal es decir la fórmula de cómo se como de que es el café de cómo se compra de cómo se tuesta de que es una trilla de las mermas de hacer de hacer marca bien sea hacer marca o montar una tostaduría y yo le dije no es con ellos o sea no sé no no encontré ningún otro lado pues uno ve como ellos en youtube o por ahí como artículos pero como un curso un algo muy bien estructurado como 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 lo que tiene estudio de café online contigo kim y con matías en cuanto al reto de micro tostador está muy bien estructurado y de cielo está la fórmula tomando nota nos pusimos super juiciosos a ver los vídeos super juiciosos a repetir los vídeos a hacer las tareas a aprender a aprender y dijimos o sea creo que estas son las herramientas para nosotros adoptar y poder empezar y empezamos exactamente el 2 de mayo hace 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 muy poco empezamos entonces gracias gracias a todo esto y gracias digamos al curso gracias a ti kim gracias a matías encontramos el término de café sensible que también es un es un es un término que no se escucha muy a menudo que no se escucha mucho si no es café especialidad café premium café tanta café tostado cuando cuando en haciendo el curso viéndote a ti como encontramos pues este este café sensible dijimos es es lo que nosotros hacemos y es lo que nosotros queremos sensibilizar no solamente desde la parte humana sino desde la parte educativa el la toma del café y todo lo que tiene que ver al café que no solamente oiga en un tinto de una expresión brinca no 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 hay mucha historia detrás que queremos contar mucha o sea de la semilla latas de la semilla la casa cómo funciona todo eso y cómo podemos hacerlo más sensible y cómo y cómo podemos cómo podemos ayudar a los procesos en finca un mejorar o sea todo todo esto que que interpretamos nosotros como café sensible dijimos o sea 10 y pues tierra brava es café sensible que bueno es verdad es que sentimos que la educación online es el presente y el futuro entonces la que estamos muy cómodos con la educación online a veces uno cree no pero es que el café tiene que probarse tiene que en todo sentido de olerlo todo pero pero al final de cuentas necesita uno las herramientas para poner en práctica con buenos educadores que gracias a dios digamos ustedes reúnen muy buenos educadores gente que transmite muy fácil la información y la verdad es que no sin sin miedo sin miedo evaluamos muy bien digamos con lo que cuáles son los las temáticas cuáles son los pilares que se van a tomar y pues digamos si alguien quiere mejorar su proceso de fermentación hombre es con julián si alguien quiere mejorar su cafetería de hombres con sebastián grau en cafetería rentable si alguien quiere sacar marca de café comenzar a usar café pues es con matías entonces en reto microsador que entonces tenemos tenemos como comercial pero pero pues es cierto es cierto y todas las mejores herramientas y la verdad la verdad eres tú normalmente los abogados saben vender muy bien pero tú mejor la verdad que necesitábamos las herramientas y con poco tiempo también que después por nuestras profesiones ya no teníamos toda la disponibilidad digamos todo el tiempo de ir venir y no que hay supercurso que yo no sé que españa supercurso que no sé que miami curo de no sé que tolima no sea los cursos de barisma eran otras ciudades los departamentos pero entonces súper buena opción este tema virtual virtual que tú nos ofreciste y pues sin duda lo metimos